de arena, eres piel morena, noche bajo las estrellas. Quedó súper bien esta canción, te quedó bien en la tonalidad, en las partes bajas, en las partes medias, altas, le pusiste mucha onda también. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Felicidades Arthur, estuviste súper lativo esta noche con una colocación de voz, es espectacular, con tus medias voces en su justo lugar, la afinación perfecta. Yo por lo menos lo disfruto personalmente, así que vamos por ahí, me gusta que cambies el estilo, que salgamos también de la balada, me parece que hay que jugar mucho y es por ahí, así que fuerza y empezar a pillar cuáles son los temas que nos quedan bien. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré inmediato, eso fue en el acto, ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato. Te vi, te vi suelto como corresponde, una música linda, te vi divertido, de eso se trata, que se divierta en el plató. Bueno, fuerza para hoy Esteban. Pasa la siguiente ronda y se lleva un millón de guaraníes, Maga. Vamos Maga, bien chiquita. Se salva de la capilla, Arthur. Vamos Arthur. Miele continúa en rojo y despedimos a Esteban por la puerta grande. Bien chicos. Gracias.